Música 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 lo voy a subir a youtube el negro a ver Iván unas palabras no dice nada a ver el más famoso de la cuadra vamos a subir en youtube para que todos los miren ahorita buscamos un nombre panciera si por eso vamos a subir a youtube para que todos los miren como se porta su mayordomo mario deja acercar de más si se pisca yo voy a armario la doña Olga Peter a Don Geño ahí se buscan no así están peleando marioni es el nuestro como se porta el mayordomo como se porta su mayordomo no pues a lo que quiera contestar como se porta su mayordomo la verdad a toda la gente le vamos a extrañar en excepción de un mayordomo sin decir nombre diga mario como estamos nos vemos en el otro año a ver en cual compañía orale aquí en la Dol cuantos años trabajaste 25 o pablo peter aquí ponchando sonrisa la cámara chiquilla chiquilla que es su cumpleaños mire la cámara por favor perdíselo si chiquilla guay 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 ¿Para qué abrazo allá? Un saludo para la mengarrita que cumple 15 años. La luz de la cámara, por favor. Ahí viene Doña Mata, es muy alegre que tiene una palabra. ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!